Muchas veces se necesita un proceso muy minucioso para determinar ciertas irregularidades. Por ejemplo, en procesos de licitaciones, se vean muchas formas para dar paso, muchas veces sutilmente, a una posible corrupción. Pero en otras ocasiones, lo irregular pareciera estar a simple vista. Veamos de qué se trata este trabajo de investigación que pone debajo del lente nueva vez el Instituto Nacional de Aguas Cotables y Alcantarillados, INAPA. Se publica el aviso de convocatoria del proceso de licitación INAPA LPN 2022-0032 para la contratación de servicios de caracterización genómica de bacterias patogénicas, donde solo participó un oferente. T.O.T. Comercial S.R.L. Empresa registrada en UNAPI el 10 de mayo del 2018 por Julio César Martínez Lantigua, a quien habíamos mencionado en un reportaje presentado en 2019, sobre irregularidades en las licitaciones de EDENORTE a través de su empresa Neology Dominicana, la cual entre 2017 y 2019 le fue adjudicada unos 400 millones de pesos para trabajos de reparación de luminarias, mantenimiento de sus estaciones en la zona norte y el cambiado de redes. El negocio de Neology Dominicana sigue creciendo. Por ejemplo, desmantelaron todo un departamento, parece ser que para beneficiar a esta empresa. Todos los técnicos experimentados y formados por EDENORTE ahora pasaron a la empresa del compadre del director de distribución, para así delzar los servicios a EDENORTE con los mismos empleados de EDENORTE. Según pudimos confirmar, Martínez Lantigua vendió en 2020 a T.O.T. Comercial, a Víctor Antonio Núñez Martínez y Cecil Seminario Marra, quienes aparecen como socios de la empresa según este registro mercantil emitido en mayo del 2018. Tienen como actividad servicio, comercio, construcción y distribución. Una empresa que abarca más de 50 productos y servicios que van desde equipos médicos en general, jornadas de salud, traducciones de documentos legales, neumáticos, artículos escolares y deportivos, ropas, calzados, construcción y un gran etcétera. Todos de especificaciones muy diversas, algo que pudiera ser un primer signo de alerta, según un experto en compras públicas, Martín Concepción. Obviamente es un caso que mueve a preocupación, porque una empresa con un abanico tan amplio de servicios. Esta empresa resultó adjudicada en este proceso por un monto 22 millones de pesos para la licitación, como dijimos, de caracterización genómica de bacterias patogénicas para ser utilizado en INAPAC, empresa que fue la única oferente, sea dicho de paso, algo que ya mueve a suspicacia. El contrato fue firmado el 29 de noviembre del 2022, pero la publicación de esta licitación fue meses atrás, el 27 de julio. Las consultas el 22 de agosto y la recepción de ofertas sobre A y sobre B 14 de septiembre y la adjudicación el 14 de noviembre. Como pueden ver, existe un amplio plazo para haber hecho inclusive una licitación internacional, y ni qué decir nacional, donde el único laboratorio que parece que entendió el proceso de análisis a realizar fue DIOTE comercial. En el contrato firmado por Cecil Marra, una joven de 26 años, gerente de esta compañía, dice que se analizarán 750 unidades de caracterización patogénica. No hay duda de lo rimbombante de estos análisis. Uno puede imaginarse que debe ser un superlaboratorio moderno de nuestro país. De hecho, si es por lo que pone en su razón social, donde también se le agrega, aparte de las 50 especialidades disímiles que tiene, la asesoría de investigación en ciencias molecular. Fuimos al laboratorio en la plaza Isabel Aguiar en Herrera para que nos dieran una orientación qué DIH significa un examen tan difícil de entender hasta para Google. Mientras esperamos que nos abran, deben saber que DIOTE comercial, según este documento de proveedores del Estado, tiene como dirección comercial la Víctor Garrido Puello Evaristo Morales número 130. Cuando fuimos, es un edificio residencial. Pero aquí en la Isabel Aguiar, DIOTE comercial, posee un supuesto laboratorio. Que recibió la aprobación del Ministerio de Salud Pública el 13 de abril del 2021. Con un servicio de carteras para tres renglones. Laboratorio Clínico Nivel 3, Microbiología y Bacterología, Biología Molecular y Bioinformática. Consulta de Medicina General y Especializada, Ginecología, Obstetricia y Psicología. Esta aprobación de servicios de carteras de salud pública oportunamente la reciben tres meses antes de la licitación. Y volvemos al tema de lo que va a analizar este laboratorio. Contratación de servicios de caracterización genómica de bacterias patogénicas para ser utilizadas en INAPA. Lo primero es que el enunciado es lo más parecido a una indicación de estudio que ningún laboratorio pudiera realizar, pues no hay ninguna orientación de lo que se requiere, según el especialista en análisis microbiológicos y físico-químicos del agua que consultamos. Los laboratorios que se respeten, laboratorios con criterio científico, no entenderían lo que se está solicitando. Porque el que conoce biología molecular a nivel genómico, tú tienes que saber qué es lo que tú quieres detectar, qué tipo de gen. Pero de alguna manera, Tiotek Comercial pudo entender. ¿Y a qué precio? Sobrarán cada análisis en 29.333 pesos, con un monto global de 22 millones de pesos. Es servicios, no es equipamiento. Si fuera equipamiento, bueno, hacer una estructura, comprar los equipos, los reactivos, pero servicios de identificación genómica, esa cantidad de dinero. El doctor Reyes explica que la caracterización genómica es un sistema molecular para identificar a través de los genes diferentes tipos de microorganismos, una técnica muy novedosa, pero que se utiliza de manera especial en el área clínica. No todos los laboratorios del país lo realizan. ¿Por qué? Porque es un método muy especializado, es muy difícil de trabajar. Hay que tener personal altamente entrenado, unas instalaciones de bioseguridad, clase 2 o clase 3, y solamente muy pocos laboratorios principales, los más grandes laboratorios privados y salud pública son los que tienen este tipo de equipo. Un laboratorio molecular que cumpla con estos criterios, según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud y los estándares internacionales, debe contar, por ejemplo, con diferentes salas, con el área de preparación de reactivos, de muestras, amplificación y detección, cada una totalmente aislada de la otra, y sobre todo debe tener un buen proceso de gestión de residuos contaminantes, pues la bioseguridad es un tema delicado. Según el Ministerio de Salud Pública, Teote Comercial posee un nivel 3 en servicios de laboratorio clínico, como laboratorios conocidos como Referencia Llamadita o el Laboratorio de Salud Pública. Estas fotos nos muestran las instalaciones del laboratorio por dentro y pareciera que no cumplen los estándares de bioseguridad para los fines de este sofisticado estudio. Los espacios son sencillos, sin aparatos modernos y nada cercano a un laboratorio que se dedique a un examen tan especializado. De hecho, llamamos a los laboratorios más modernos del país y no hacen ese examen y la verdad es que entienden poco de lo que se le pregunta. Viendo los papeles de habilitación, en ningún momento la habilitación corresponde a Teote Biotech, laboratorio biotecnológico, sino a Teote Comercial, no a este en específico, esta es la marca general, la empresa general, pero aquí vemos que hay una que se llama Teote Biotech, laboratorio biotecnológico. Eso fue lo que debió estar aquí, aprobado este laboratorio. Luego supimos que había un personal dentro de las oficinas, pero que nunca nos abrieron porque a través de las cámaras supieron que éramos nosotros. Entonces, lo que decidimos fue enseñar las fotos al licenciado Reyes y se preguntó, ¿Dónde están las zonas aisladas? ¿Cómo manejan la eliminación de residuos altamente contaminantes en un tercer nivel de una plaza comercial? Un laboratorio de biología molecular debe estar aislado en un edificio completamente solo, pues los microorganismos patógenos no deben estar en el mismo entorno de circulación de personas. Además, el equipo de trabajo, quienes lo conforman, tiene un bionalista especializado en biología molecular. Según yo tengo entendido, ellos son como farmacéuticos, no saben algo así de farmacia, esas cosas. No sé si es un almacén, que yo tenía un informador nucleado que viene y entra y sabe. Claro, pues si me diéramos hacia nadie, hubiera el fujo de personas en Francia y Sanchez, pero solamente un nucleado. Pero trabajan con bata y cosas de laboratorio, algo... No, no, ellos trabajan con ropa normal. Ignorancia. Lo que más observo de esto es realmente ignorancia en lo que son los conceptos de microbiología y de biología molecular. Hay otro punto importante para aclarar. Esta certificación de fondos establece 18 millones para este contrato de la caracterización genómica de las bacterias. Pero se hizo por 22 millones de pesos. Hemos buscado en la página algún documento que nos aclare el cambio de 18 a 22 millones. Pero parece que no hay una documentación que justifique el aumento. ¿Qué pudo variar en los análisis de genoma para dar 4 millones de pesos más? En esta licitación todo es cuestionable y por si faltara algo, además de que INAPA no establece claro lo que licita, la sobrevaluación del servicio, la aparente falta de preparación de la empresa para ofrecer el servicio. También sumamos que este tipo de estudios, por lo demás, se utiliza para fines especialmente clínicos y no ambientales, no era necesario para la institución, salvo que para intentar justificar los 22 millones de pesos y que solo un laboratorio pudiera ofrecerlo, los expertos entienden que hay otros métodos más sencillos. Caracterizaciones fenotípicas que son tan precisas, mucho más económicas y mucho más fáciles de utilizar y mucho más útil. En el caso de la calificación genotípica, esto es para identificar un microorganismo específicamente que tiene la misma eficacia que la genómica, pero es a través de enzimas y es sumamente barata y efectiva. El pliego de condiciones no establece qué quieren conseguir. Habla de 750 bacterias patógenas que deben ser analizadas y encima serán recogidas por los laboratorios de INAPA y entregadas a Tioti Comercial para que las analice. ¿Qué pasa con los laboratorios de INAPA? Solo sirven para recoger muestras. Diez laboratorios se pudieran instalar con esa cantidad y con tecnología actualizada, con tecnología actualizada, no se justifica. Según este contrato firmado, se tiene un año para recolectar las muestras y cuando sean recibidas por el importante y sofisticado laboratorio, tendrán que ser entregadas máximo tres días a una temperatura de 4 grados Celsius. Pero Tioti Comercial ha tenido suerte porque ha ganado otras licitaciones, inclusive por encima de empresas reconocidas en materia de suministro de reactivos. El segundo proceso de licitación es el número INAPA CCCLPN 2022-0049 para la adquisición de medios de cultivos reactivos, soluciones y materiales para uso en el laboratorio, nivel central y laboratorios regionales, cuyo avisto de convocatoria fue publicado el 25 de octubre del 2022 y participaron 10 oferentes. Esta licitación describe 80 ítems con un presupuesto de 89.965.630 pesos. Algunas de las ofertas presentadas, como estas, rondaban los 5 y 7 millones por los 80 ítems, pero fueron descalificadas. De modo que quien gana la licitación es nueva vez Tioti Comercial. Y así se alzan con un nuevo contrato firmado el 11 de enero del 2023, que le adjudica en esta ocasión más de 77 millones de pesos. Pero oigan bien, lo sorprendente es esto. La empresa no licitó los 80 ítems, sino solo 5, específicamente los números 58, 59, con las puntas de pipetas y 71, 72 y 73 de discos de antibióticos. Es decir, que INAPA adjudicó más del 85% del presupuesto total de los 80 ítems en solo 5 ítems para la empresa Tioti Comercial. El hecho de que una empresa, la empresa que resultó adjudicataria, con solo 5 ítems, con un presupuesto de 77 millones, si eso no es una prevaricación en el caso, bueno, pues yo no sé qué lo sería. Es un acto de franca corrupción que tiene que ser investigado con la mayor profundidad de vida por los órganos competentes. Recuerden que dijimos que hubo empresas que ofertaron por los 80 ítems 5 a 7 millones de pesos. Empresas con más de 30 años de servicio y algunos representantes de marcas de esos productos. Pero ganó Tioti Comercial con solo 5 ítems por 77 millones. ¿Y por qué esto? La sobrevaluación es evidente. Consultamos precios con algunas compañías y este fue el resultado. Llamamos a empresas como Aquidón, donde las puntas para pipetas estériles de un mililitro cuestan 3 pesos la unidad, pero INAPA los compró a Tioti Comercial a 2 mil pesos con ítems incluido. Mientras GC Laboratorios Dominicana vende las puntas de pipetas estériles de 5 mililitros a 24 pesos con 85 centavos la unidad, INAPA se los compra a Tioti Comercial a 2 mil 600 con ítems incluido. Los discos de antibióticos los venden a 260 pesos la unidad, pero INAPA los compró a 2 mil pesos con ítems incluido. Llevarlo al comité de impugnarlo, hasta el comité de compra y contrataciones y del mismo comité de licitación del INAPA, porque con la experiencia de casos similares que en los últimos 25 años yo he visto en este país, esto estamos ante un típico caso de prevaricación por parte de ese comité de licitación que organizó la misma. No hay duda de que esa empresa está en buenas con INAPA, ya que esta MIPIME con capital social de apenas 100 mil pesos no tiene la capacidad para soportar ninguno de esos dos procesos de licitación. Uno de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones es tener un índice de endeudamiento menor de 1.50, que debe ser la proporción de deuda que soporta una empresa frente a sus recursos propios. Si yo fuese una de las empresas que resultó perjudicada en esta absurda licitación, yo estuviera impugnando a todos. Precisamente tuvimos acceso a un recurso de impugnación al proceso sometido por una de las empresas el pasado 29 de noviembre y aún no se ha emitido ninguna respuesta. Mientras tanto está vigente un tercer proceso en el que también participa la empresa Teote Comercial. Se trata de la licitación INAPA CCLP 2022-0059 para la adquisición de equipos y utensilios que serán utilizados en los laboratorios regionales y central de INAPA por 41 millones 884 mil 400 pesos. La apertura del sobre B está prevista para el próximo lunes y nos preguntamos, esta empresa multiservicios que abarca todo, es una especie de Amazon local, Teote Comercial correrá con la misma suerte en este tercer proceso, pues en menos de tres meses ha logrado adjudicaciones por 99 millones 200 mil pesos. Casi 100 millones de pesos en licitaciones con evidentes irregularidades. ¿Cuál será su secreto? El laboratorio es de Ocio y de Peggy. ¿De Ocio? De Peggy. ¿De qué Peggy? De Peggy Cabral. ¿De Peggy Cabral? ¿Qué verdad? De Ocio y de Peggy. Quizás se refiera a Alejandro Vallejo, de 27 años, quien se identifica como asesor del laboratorio de la empresa. Y según esta entrevista de la revista La Colmena de Intec, Alejandro Vallejo se graduó de allá. Y dice él haber creado en 2021 el primer laboratorio biotecnológico en República Dominicana. Y también añade que asesoró al Ministerio de Salud Pública durante la pandemia detectando la circulación de las variantes Delta y Gamma por primera vez en el país. El por qué estos laboratorios no salen a su nombre y lo demás establecido aquí, le corresponderá ahora a las instituciones hacer una investigación oficial. El viernes a las 6 y 30, cerrando ya este trabajo de investigación, nos envían un comunicado de parte de INAPA justificando las licitaciones. Recordemos que en una de las licitaciones, el 80% de los ítems que se iban a comprar para los laboratorios centrales y regionales solo se adjudicaron unos 10, dejando desiertos los demás. Y los 5 ítems que había propuesto la gente de Tioto y Comercial le fueron aprobado. Pero lo extraño es que esta aprobación de sus 5 ítems corresponde al 85% de lo presupuestado para comprar los 80 ítems. Haciéndonos la pregunta, ¿cuánto valían entonces los restantes 70 ítems que dejaron de comprar? ¿Por qué no declararon nula la licitación? Era lo más prudente. Significa que por no comprar todos esos ítems, ahora los laboratorios no tienen con qué trabajar. En el cuadro que nos envían de la comunicación, establecen los precios que corresponden a estos 5 ítems de Tioto Comercial. No especifican en su comunicado si el precio que nos muestran son por unidad o por caja. La compra, como recordarán, se hizo por unidad. Para este proceso de licitación 0049, para la compra de medios de cultivos y reactivos, la comunicación realza lo que ya hemos dicho, el caso de sobrevaluación de precios, pues adjudicaron por unidad lo que cuesta un paquete. Inclusive llegan a mandar montos por debajo del mercado. No sabemos dónde consiguieron esos precios porque al final no compraron a ese costo. Analizaremos mejor este comunicado la semana que viene porque nos parece de una inocencia o confusión demasiado preocupante. ¡Gracias!